Hola, ¿hacemos una pizza? Hoy me han machacado, el jefe me ha machacado, los clientes me han machacado, ahora hasta la portera me han machacado. Paso de liarme en la cocina, ¿vale? Vale. Te había contado otra vez uno de médicos. Cuando la necesitas, está. Mira, este es el momento en el que se cae por la ventana. ¿Para qué me lo cuentas? Pizza fresca de Casa Tarradellas, como en casa en ningún sitio.